Vamos a empezar con un pensamiento muy importante que debe hacerlo reflexionar y es del señor John Fitzgerald Kennedy. Él decía, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Un tema muy importante de actualidad, ya que nosotros estamos esperando que el país nos resuelva la situación económica que no nada más afecta a Panamá, sino al mundo entero. Entonces, vamos a poner en práctica lo que decía Kennedy. No te preguntes qué puede hacer tu país, pregunta tú qué puedes hacer por tu país. ¿Qué opción nos están dando en estos momentos para ayudar a nuestro país? Irnos a vacunar. Esa es nuestra opción. Lo único que nosotros podemos hacer por nuestro país es irnos a vacunar para en un momento determinado estar listos por si nos ataca el virus y no seamos un problema para la sociedad. Y al estar vacunados, ayudamos al desarrollo económico del país. Así que esto es mutuo. Nosotros tenemos que ayudar y el país entonces nos tiene que ayudar sin entrar en tema de política porque no es la intención, sino hacer reflexionar sobre sobre la problemática que tenemos actualmente. Que no es que nosotros vamos a esperar que todos nos den, sino que nosotros tenemos que hacer algo y nos están dando la opción y hay muchas personas que no quieren irse a vacunar. Vamos a ver entonces. Primero quiero recordarles antes de ver el tema de los sinónimos y antónimos que en español hay palabras monosémicas y polisémicas. ¿Qué significa palabras monosémicas? Son aquellas palabras que tienen un significante, un significado. O sea, aquellas palabras que solamente es esa la definición que tienen y no tienen ninguna otra. Usted no puede confundirse al hablar de una bicicleta porque no hay ningún término en español que sea otro parecido a bicicleta. Cuando usted está hablando de sinusitis, usted se está refiriendo específicamente a esa enfermedad, a esa problemática que hay de la sinus aquí. A eso se refiere. Usted no puede pensar en otro significado. A eso se refieren las palabras monosémicas. Aquí hay otra que es un único significado. Abeja, al hablar de la palabra abeja, usted se hace la representación gráfica de este animalito y no tiene opción de hacerse ninguna otra imagen. Igual con la palabra jabón. Sin embargo, las palabras polisémicas son aquellas que tienen uno o varios significados. O sea, una imagen, una palabra con varios significados o que usted de momento puede hacerse otra imagen. Ejemplo, estrella. Cuando usted habla de la palabra estrella, usted tiene que referirse entonces o hacer alusión al contexto de donde usted está hablando porque si yo digo estrella, usted puede pensar que es la estrella que está en el firmamento, puede pensar que es una estrella de mar o puede pensar que es un artista de Hollywood o una cantante. Y los tres utilizan el mismo término estrella. Vamos a hablar de la palabra barra. Usted puede pensar que es una barra de pan. Nosotros le llamamos flauta, pero en otros lugares se llama barra. Puede pensar en una barra de un restaurante donde usted va a comer o una barra donde van las personas a tomar. Y puede pensar también en una barra de pintura de labios, que nosotros la llamamos de otra manera, pero también es una barra. Otras palabras polisémicas, aquí tiene la palabra banco, tiene la palabra tierra, tiempo, mañana, carta, hoja. Si yo le digo hoja, usted puede pensar que estoy hablando de la hoja de un árbol o de la hoja de un papel. A eso se refieren las palabras polisémicas. Dentro de las palabras polisémicas vamos a encontrar entonces sí las palabras sinónimas, parónimas y homónimas. En este caso, nosotros solamente vamos a ver las palabras sinónimas. ¿Cuáles son las palabras sinónimas? Son aquellas que tienen una relación semántica, o sea, de contenido entre una palabra y la expresión que va a decir. O sea, palabras que tienen un significado muy parecido. A eso se refiere una relación semántica. Aquí están las palabras sinónimas. Yo para decir triste puedo cambiar a decir apenado, apesadumbrado, enojado, porque también dependiendo el contexto. Para decir baile puedo decir danza, puedo decir festín. ¿Para qué me van a servir las palabras sinónimas y antónimas? Para cuando yo estoy redactando o estoy hablando, puedo utilizar un sinónimo para reemplazar una palabra y que mi texto no sea tan repetitivo. Mire aquí, todas las palabras sinónimas que giran alrededor de la palabra agradable. Hago constar que eso depende también, repito, del contexto donde usted lo vaya a utilizar. Dice aquí que este chico es agradable. Usted puede decir que es grato, atractivo, amable, bueno, gracioso, ameno, encantador, armonioso, cautivador, simpático, afable, dulce, placentero. Todas esas palabras son sinónimas y a la hora de hablar y de escribir, en este caso de escribir, entonces voy a utilizar una gran variedad de términos que me van a ayudar a que mi texto no sea tan monótono si estoy escribiendo. Y si estoy hablando, pues van a decir que tengo un léxico muy amplio. Pero no es tanto eso, sino que estoy utilizando otros términos para no repetir el mismo. Y eso se llama, eso se llama en ese caso palabra sinónima. Para ver entonces la relación con los antónimos, dice que es la relación de oposición, nuevamente, de significado entre los términos. Vamos a la relación semántica de significado. Y yo voy a decir la palabra, aquí tengo el ejemplo de la palabra ángel y tengo el ejemplo de la palabra demonio. Son dos términos totalmente opuestos, significados totalmente contrarios. Entonces a eso se le llama palabras antónimas. Y aquí tengo entonces algunos ejemplos gráficos de lo que es palabras antónimos. Estoy hablando de la palabra día y el antónimo noche. Tonto, listo, bella, feo. Y aquí aparece también alegre, enojado, hombre, mujer, mala, buena. Estos son ejemplos de palabras antónimas. Recuerden, palabras sinónimas son todas aquellas palabras que tienen un significado muy parecido. Para no decir que igual. Y palabras antónimas son aquellas palabras antónimas son aquellas que tienen significado totalmente contrario. En la experiencia de aprendizaje que aparece en el módulo, para los señores que están formando parte de estudiantes modulares, las actividades del módulo, las experiencias de aprendizaje, están en la página 23, 24 y 25. En la parte del pareo, deben tomar en cuenta que las palabras que van a utilizar para hacer el pareo son las palabras que no tienen número. Y son específicamente aquellas que sean sinónimas. Ahí dice claramente, relaciona con el número las parejas de sinónimos. Ejemplo, el número uno es cicatrizar, entonces yo voy a buscar en las palabras que no tienen número, qué término es sinónimo con cicatrizar. Y voy a encontrar que es la palabra cerrar. Entonces, ahí voy a poner el número uno al lado de cerrar. En la segunda parte, solamente deben subrayar la palabra sinónima de la primera que aparece en mayúscula cerrada. ¿Por qué está en mayúscula cerrada? Para que ustedes, para llamarle la atención y vean que son esas las palabras bases para buscar las palabras sinónimas en las que aparecen al lado. Después dice que deben poner palabras, las palabras que están entre paréntesis deben usar un sinónimo en el espacio que aparece ahí. En la siguiente parte dice, ubica, abajo aparece una lista de palabras, esas palabras que están abajo, usted las tiene que utilizar para completar el sentido de las oraciones del uno al diez. La siguiente parte del taller o de la experiencia de aprendizaje dice que hay una serie de palabras que están debajo, dice, organiza parejas de antónimos. Ejemplo, si usted tiene abajo día, noche, voy a poner el ejemplo de antónimo, usted va a organizar en esos espacios que aparecen ahí en el uno, va a poner día y en la raya que aparece al lado va a poner noche. Miren que están enumeradas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Por qué? Porque lo van a hacer en pareja. Y al final de esa página aparece un ejemplo donde usted tiene que buscar diez palabras y a cada palabra le debe buscar dos sinónimos y dos antónimos y seguir el formato que aparece ahí. No es que van a escribir las palabras por un lado, los sinónimos por el otro, sino que hay que tratar de presentar el trabajo lo más ordenado posible. Y ahí están el ejemplo para que usted lo siga. Hago la corrección que dice antoimos y debe ser antónimo, falta una N. Pero así usted debe seguir el ejemplo que aparece hacia abajo. Y en la página 25 de su módulo aparece un crucigrama en el cual usted debe tener mucho cuidado para desarrollar, para desarrollar esa actividad porque no es poner la primera palabra que usted crea que va ahí, sino que esa palabra que usted utilice le debe servir para formar las palabras que van cruzadas, los números que van cruzados. Y ahí están enumerados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aparecen todos los números. Si por X o Y motivo no hay algún número en el contenido, desarrollelo sin el número, pero haga la actividad. Reitero, yo verifiqué y ahí aparecen todos los números que usted necesita para hacer esa actividad. Lo único que ese crucigrama lo deben hacer con tiempo. Y esta actividad, miren que está en mayúscula cerrada. Toda esta actividad será evaluada como examen trimestral. Sea ordenado, limpio y cuide la presentación de sus trabajos. En esta prueba trimestral, la parte que dice investiga, ilustre, diez ejemplos de palabras, sinónimos y antónimos, usted la debe desarrollar en una página aparte y engrafarla aquí. ¿Por qué? Porque si usted observa, aquí usted no tiene espacio para buscar diez palabras, para poner antónimos, sinónimos y encima ilustrar. Entonces, usted lo hace en una página aparte y lo engrafa aquí. Recuerden que este es su examen trimestral y el examen trimestral tiene un porcentaje alto dentro de la evaluación de la materia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!